Jimmy Cordero, relevista de los Leones del Escogido. Jimmy, cuéntanos ya integrados en estos entrenamientos de los Leones del Escogido. Un saludo para todos. Para mí es un placer estar aquí nuevamente con el equipo, apoyando a todos los jugadores nuevos y a los compañeros que ya han estado con ellos. Y nada, aquí 100% para lograr nuestro objetivo. Las energías, ¿cómo las has visto en estos días? Los muchachos tan activos, tan energéticos, tan positivos, tan contentos que es lo mejor que se puede ver. Y estamos trabajando en armonía realmente. Jimmy, vienes de lanzar en Japón. Cuéntanos sobre esa experiencia. Bueno, es béisbol, el mismo juego, pero en diferentes culturas, diferentes perspectivas, digamos. Una buena experiencia para mí, digamos, jugar en otro continente con otros jugadores que es un poco difícil al principio por el idioma, pero sí se puede hacer el esfuerzo y el ajuste. Y realmente para mí fue una tremenda experiencia jugar en Japón. El año pasado hiciste historia. Te convertiste en uno de 11 lanzadores cerradores que han logrado 10 salvamentos con los Leones del Escogido. Y desde el 2011 un cerrador de los Leones no lograba esa cantidad. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, eso es algo realmente bueno. No quiero decir que solamente yo lo logré. Estuvo con el equipo, el equipo lo logramos juntos. Y realmente esperamos nuevamente volver a hacerlo y quizás alcanzar el nivel más alto a nivel de cerradora aquí en la liga. Las expectativas de cara a esta temporada, un equipo de los Leones del Escogido con muchos veteranos, mezcla también de jóvenes y también teniendo la figura de Pujols y por ahí Plácido Polanco. Bueno, ya con esas dos figuras que ya tú mencionaste, Pujols y Polanco, ya tenemos una mejor perspectiva de lo que será esta temporada. Gente con buena experiencia a nivel de juego, a nivel de coaches, a nivel de managers, ¿tú entiendes? Tenemos una, en conjunto con los jugadores veteranos y el hambre de los jugadores jóvenes que ya vienen de otros equipos y que es primer año aquí también, tenemos una expectativa muy alta de verdad para esta temporada. Jimmy, muchas gracias y el mejor de los éxitos para esta campaña. Igual, gracias a ustedes y a los fanáticos que estamos aquí y vamos a dar el 100% para lograr el objetivo que es la corona y este año se va a jugar, la verdad que así.